Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Primera Lectura Libro de Jeremías, Capítulo 31, Versículos 31 a 34 Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza, y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente, y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo, ni a su hermano, diciéndole Conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas, y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí, y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos, y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación, que regocija, y mantén en mí, un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos, y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Segunda lectura Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 7 a 9 Hermanos Durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aclamación antes del Evangelio El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 20 a 33 Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le pidieron Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe, fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él, les respondió. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo, sembrado en la tierra, no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. Quien quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre. Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes, y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno. Otros, que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo. Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo, ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.